Moreno hoy tiene 4 millones de metros cuadrados en parques industriales, tiene un potencial para recibir a 1.500 empresas, tenemos 180 kilómetros cuadrados de territorio donde atraviesa el acceso oeste en 22 kilómetros, con lo cual están en las condiciones para que cualquier inversor venga a nuestro distrito y nosotros como municipio hemos decidido acompañar todas las inversiones, tenemos un estado municipal que acompañe, que trabaje día a día con todos los emprendimientos y no un estado que obstruya o genere burocracia y que simplifique que no vengan a invertir al distrito. La verdad que estamos en una estancia de incertidumbre, uno cree en la palabra, también es cierto que tienen pocos meses de gestión, lo sí que está claro de que evidentemente el camino que ha tomado este gobierno nacional fue todo lo contrario a lo que se dijo, por eso creemos que ojalá que sea así, que se generen impuestos de empleo, nosotros sí creemos que necesitamos un país que incluya a todos los argentinos, que se trabaje pensando en políticas públicas con toda la gente adentro, Moreno es un lugar muy humilde donde se resiente en forma inmediata cualquier tipo de ajuste, uno lo ve en la calle, nosotros hoy tuve la posibilidad de charlar por diferentes medios y contarle, y ya que usted también ha compartido esto, de que Moreno tenía 42 merenderos, hoy tenemos 84 merenderos, que también se multiplicaron los comedores, que sinceramente necesitamos lo básico que es la comida. Nuestra gente cuando le aumentamos un poco la luz, que no fue poco, fue bastante, cuando le aumenta el transporte inmediatamente tiene menos plata en el bolsillo, y nuestro pueblo cuando tiene plata va y gasta, y compra comida, y compra ropa, y manda a los chicos a la escuela, y cuando eso no pasa, y no tiene plata en el bolsillo, primero que hace es no comprar, y ahorra, y digamos, mejor dicho, no puede gastar, y eso genera también que nuestros comercios vendan menos. Yo he tenido la posibilidad de estar con comerciantes de Trujillo, donde me manifestaron ellos mismos que le ha bajado la venta en un 40%, y que a la vez por siete veces aumentó la luz, con lo cual la situación para nosotros es complicada. Nosotros no somos un distrito Vicente López, Tigre, San Isidro, inmediatamente se resiente todo esto, así que bueno, esperemos que estas políticas que están diciendo y que dijeron el discurso se concreten. Lo que está claro de que nosotros lo que denunciamos fue lo que verdaderamente pasó. Esto surge de una charla que yo tuve con Santiago López Verano, que es el Ministro de Desarrollo Social, que hablé justamente con él para pedirle, con lo que yo dije anteriormente, mercadería, porque nuestro depósito estaba vacío, y que necesitamos de esa mercadería para seguir conteniendo a nuestra gente. Y a los dos días tuvimos esta respuesta. Entiendo yo que esto es falta de control, entiendo yo que nos está faltando al respeto no a un intendente, sino a un pueblo. Creo que en esas cuestiones tan delicadas como los alimentos no se te puede escapar la tortuga. Y creo que, bueno, nosotros hicimos todos los mecanismos que corresponden, lo hemos denunciado, tenemos que correr a hacerlo, así que bueno, vamos a ver qué pasa.